Amigos, amigas, ¿qué tal están? Espero que estéis todos y todas feliz de la vida. Yo feliz de que nos volvamos a ver. Además os traigo una buena noticia. Para el mes de diciembre voy a estar realizando un sorteo. Un sorteo con bastante maquillaje. Pero, pero, antes de prepararlo todo, yo lo tengo en mi mente, pero todavía no lo tengo físicamente. Así que antes de tenerlo, me gustaría que en esta semana, 15 días, me dejéis en comentarios qué es lo que más os llama la atención, qué es lo que os gustaría probar, qué os falta en vuestro kit de maquillaje para ir incorporando nuevas adquisiciones. Dejadme todas las sugerencias en comentarios que yo os leo. Y nada más por ahora. De momento recordad que si no estás suscrito, suscríbete para que recibas el aviso del sorteo. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Os mando un besazo enorme.